Bueno, es casi de noche ya y encontramos nuestro primer boletus. Una pena que no sea comestible, pero eh, que ni tan mal. Vamos a ver qué hemos hecho en todo el día de hoy. Bueno, creo que estoy escuchando unos ruidos. ¿Dónde vas con eso? ¡Suelta! ¡Madre mía, soy más grande que tú! ¡Buenos días! Ya estamos un día más en Naturaleza 4K. Hoy estamos dando un paseíto por el campo porque para tener éxito en esta temporada... ¡Ay, va, va, que me mato! En esta temporada micológica tenemos que hacer esto, tenemos que pasear por él, tenemos que ver qué tal le están cayendo estas lluvias y sobre todo por dónde. Pero ojo, yo para realizar este vídeo, para estar aquí hoy, para estar estudiando el entorno, por ejemplo, hoy me he gastado aproximadamente unos 42-43 euros entre el gasoil y la comida para llegar hasta esta zona, ¿vale? Esta va a ser de las primeras que fructifiquen este año. De hecho, la semana que viene, según mis cálculos, ya va a ser interesante. ¿Dónde estamos? ¿Sistema central? El sistema central, tengo que anunciaros que todavía es muy pronto para prácticamente cualquier tipo de especie. Así que, los que seáis de Madrid, los que seáis de toda la zona de Valencia, que subís mucho a las zonas de Teorel y todo eso, ¡esperaos! No gastéis. No obstante, quizás una semana tampoco sea el momento. Depende de las condiciones climatológicas, aire, el calorcito que haga, el sol que haga... Depende de todo eso un poco, vamos a ir viendo traducido en setas o no setas en una semana. Ya veremos. Aquí está muy bien el terreno, ya os digo yo. Pero claro, ¿cómo podemos saber, la gente que todavía no somos muy dichos, no somos muy tal, muy estudiados en la materia, cómo podemos saber en qué tipo de suelos, en qué tipo de terrenos van a fructificar unas setas u otras? Por ejemplo, no tiene sentido que vayamos a Porboletus y nos vayamos a una zona donde generalmente abundan las rocas calizas, ¿vale? Que es una zona caliza, una zona vasófila, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para no caer en el error, aparte de ir a las zonas comúnmente conocidas que muchas veces están masificadas y no cogemos nada, pues para no caer en el error estamos aquí nosotros hoy. Vamos a identificar qué tipo de suelos y cómo saberlo yendo al campo, viéndolo. Mirad cómo está aquí todo de agua, la verdad es que está espectacular. Y no solo eso, sino yo aquí ya sabía que había agua. ¿Por qué? Porque yo lo miro a través de un par de aplicaciones. Bueno, uno es una web, el otro es una aplicación. ¿Queréis saber todo eso? Pues todo eso y mucho más aquí hoy. Primer consejo para identificar cuál es el tipo de suelo que queremos, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a buscar níscalos, nos da igual que sean suelos ácidos, que sean suelos básicos, suelos vasófilos, nos da completamente igual. ¿Por qué? Porque el níscalo fructifica en ambos tipos de suelos. Pero todavía es pronto la temporada, estamos ahora mismo a día 16 de septiembre, cuando estoy grabando esto, o sea, hoy. Y es pronto para el níscalo, ¿vale? No ha llovido mucho en agosto, ha sido un verano muy caluroso. Pero ojo, que haya sido un verano muy caluroso también es interesante de cara a las especies termófilas que fructifican ahora. Esos boletus... ¿Qué hacéis? Trufa. Madre mía. Bueno, ese boletus negro, ese boletus aereus, esas amanitas cesáreas, que mucha gente hará y controversia de... No es la mejor seta, no es la que más sabor tiene. A ver, no es que sea la seta más exquisita, más deliciosa que hay, pero es la más sutil, yo creo, ¿no? La más suave, la más... Está muy buena, chicos. Entonces, obviamente el níscalo fructifica en ambos tipos de tal, pero no es época todavía, lo descartamos. Ahora venimos, en realidad, a por los primeros boletus. Esos boletus a lo mejor reticulados, también podemos encontrar algunos. O sea, estivalis, ese boletus negro, ese porro negro, como le llaman algunos, o esa amanita. ¿Dónde fructifican este tipo de setas? Suelos ácidos, ¿cómo identificarlos? Si no tenemos un medidor de pH del suelo, que muchas veces nos puede falsear los datos en función de la cantidad de vegetación, descomposición que haya y demás. Si no tenemos un medidor de pH, ya tenemos que utilizar los trucos, ¿vale? Tenemos que meternos en San Google, en ese buscador tan interesante. Y ahora os enseñaré algún tipo de setitas que hemos visto, que ya va fructificando algo. Y meternos en el Instituto Geológico Nacional, en el Instituto Geológico Regional, donde sea, y buscar información de afloramientos, ¿vale? Pues de aranisca, bueno, aranisca no. Afloramientos, pues silíceos, de rocas predominantes donde sea el cuarzo, las pizarras, todo esto. Esos son, pues, zonas potencialmente habitables de esas setitas, ¿vale? Entonces, vamos a ir seleccionando a través de esos estudios geológicos, que los podéis buscar en Google, donde sea información tenéis muchísima, se me cansa el brazo un montón. Buscamos las zonas potencialmente activas, eso es lo que hago yo, ¿vale? Potencialmente ácidas, para esta época del año. Después, me voy a Google Maps. ¿Y qué hago en Google Maps? Pues buscar zonas donde, obviamente, la vegetación sea abundante. No vamos a ir a buscar en bancales estas setas, no vamos a ir a buscar en, pues eso, en grandes llanuras. Estas setas crecen, pues, asociadas a diversos tipos de arbustos, a diversos tipos de árboles. Entonces, hay que ir a buscar a esos sitios. En Google Maps encontramos esas masas arbóreas y llega el momento, el momento de investigar las lluvias. Este es un trabajo que hay que hacer durante todo el mes de agosto, a lo largo del mes de agosto, hasta que comienza septiembre, lo tenemos que ir apuntando en una agendita. Pero, ojo, si somos muy vagos, hay una cosa, hay un sitio, hay una maravilla de página web que os voy a desvelar ahora mismo. Pero antes, otro truquito. A veces, tenemos claro más o menos la zona donde es, pero vamos al sitio y no encontramos nada. A lo mejor estamos donde creemos que es una zona ácida, donde es una zona con presencia, pues eso, precisamente, de terrenos silicios, terrenos donde predominan los cuarzos, los granitos y demás. Pero, en realidad, estamos en una zona completamente vasófila, una zona donde predominan las calizas. Y ahí no fructifican ese tipo de setas. Para eso, tenemos que observar el entorno. Nos paramos, miramos y vemos qué tipo de vegetación hay. Ojo, mucha gente, cuando encuentra al pino albar, ese pino silvestre, súper alto, anaranjado y confundible, lo asocia con terrenos ácidos. Pero no, amigos míos, no. Esto no es un pino albar. Esto creo que es un pino negro. Bueno, los pinos albares fructifican tanto en terrenos ácidos como en terrenos básicos. Entonces, no nos vale esa referencia. Lo que sí que nos vale, por ejemplo, este tipo de robles, los kercus. Este tipo de kercus, ¿vale? Este tipo de roble fructifica generalmente en terrenos ácidos. Si lo vemos, vamos, síntoma de casi, casi éxito a la hora de buscar una buena zona de boletus. Pero, si seguimos andando por aquí, mirad, si seguimos explorando con nuestro perrillo, que está loco, otro de los ejemplos característicos y más fiables es esto que tenemos aquí. Con esto no hay fallo. Si hay en la zona presencia de esta maravillosa jara, la grasienta esta que nos va pringando, la pringosa, ¿vale? ¿Qué huele? A mí me encanta cómo huelen las jaras. Bueno, pues si hay presencia de jaras, quiere decir que el terreno es ácido. Sí o sí, ¿vale? Así que buscamos plantas que sean acidófilas. En esta zona predomina mucho la jara, predomina mucho el tipo de este tipo de robles. Entonces, bueno, esto nos quiere decir precisamente esa presencia. Y luego, pues si ya tenéis un poquito de base, si tenéis un poquito de experiencia en tema de geología y demás, pues ya podemos observar este tipo de, precisamente, de arena que crece aquí. Aquí, que veis, si la vamos descomponiendo un poquito, pues tiene, es una especie de arcilla, pero es muy granulosa, ¿vale? Tiene un grano muy suelto. A este terreno les encanta, además, a estas amanitas cesáreas. Entonces, si vamos observando más o menos así, tenemos algo de experiencia en geología, podemos saber que este tipo de arenas que proceden de la roca esta, de los rodenos y demás, pues es potencialmente productora de este tipo de hongos que vamos buscando. Si estuviésemos un terreno básico, pues se vería claramente como zonas jacáreas, con arcillas mucho más compactas, mucho más densas, que se aprietan mucho cuando están muy secas. Eso no son propicias para que salgan ese tipo de setitas. Entonces, bueno, para que veáis un poco, ¿vale? Yo, mi recomendación es que observéis la flora, que busquéis tipo de flora en la zona que predomine en terrenos ácidos y que os informéis. De esa forma vais a encontrar rodales a los que mucha gente no llega, que no van a estar masificados y que sí o sí, si estáis en el momento exacto con las precipitaciones adecuadas, vais a poder encontrar vuestras ansiadas y preciadas setas. Y ahora sí que sí llega el momento de desvelar la web, que para mí es un claro indicador. ¡Ojo! Que aquí ya no ponemos serios. No os fiéis tampoco de las webs, ¿vale? Yo en la zona en la que estoy, ahora mismo, en la web no me marca que ha habido precipitación. ¿Por qué? Porque la web tiene referencia de los puntos de recogida de clima locales, ¿vale? De los pueblos que hay alrededor. Pero a lo mejor en esta zona ha caído una tormenta y eso no lo recoge la web. Entonces, también es importante el uso de aplicación. Todo el mundo la conocéis. Rain Alarm, ¿vale? Aquí sí que nos toca papel y boli. En agosto yo me he ido apuntando todas las tormentas donde han ido cayendo localizadamente mis rodales. Yo mis rodales los tengo numerados. Los tengo, pues eso, en una base de datos mía que he creado, que algún día haré pública, pero de momento no, porque soy muy joven. Aún estoy encontrando muchos rodales. Y me voy apuntando el día que va cayendo la tormenta, cuánto dura, cuánto tarda en pasar y demás. También es interesante que vayáis anotando, no en agosto tanto, pero sí los días de aire, los días de mucho calor, porque eso deseca mucho el campo. Y luego, una vez que tenemoslo claro, si queremos tener datos más o menos triangulando entre pueblos, por ejemplo, hay muchas veces que tenemos pueblos donde nos ofrecen una perfecta triangulación, pues nos metemos a Meteo Blue, ¿vale? Blue de azul, Meteo Blue, Meteo Blue. Y ahí tenéis información, que es la leche. Vais a tener la cantidad de precipitación en milímetros, ¿vale? Milímetros por metro, que han caído en los pueblos. Y ahí, con eso, pues vais a tener una triangulación que sirviendo también con la información que hayáis ido recopilando de Rain Alarm, vais a poder saber en el punto donde estáis si hay humedad, si no hay humedad. Y, sobre todo, ya empiezan las cuentas. ¿Cuántos días para la manita cesárea? Bueno, se dice que 21. ¿Cuánto para el boletus? Se dice que 12, 15, a veces 20. Es todo muy relativo, porque también depende de la temperatura, como os he comentado, el aire, como os he comentado, el calor que ha hecho el verano. Si hace calor, el suelo está caliente todavía. Si ahora llegan muchos días de tormentas, lo enfrían rápidamente, y eso provoca, hay un contraste que hace que fructifique. Por eso digo que, más o menos, en una semana, justo aquí donde estoy, puede que tengamos sorpresa. Ya lo veremos aquí en el canal. Y, básicamente, esos son mis consejos. Que estudiéis las zonas, que toméis nota, y que no os fiéis tampoco en lo que decimos aquí. Porque muchas veces, mucha información de la que os da la gente, pues es mentira, básicamente, ¿no? Te están diciendo que están cogiendo robellones, que están cogiendo níscalos, a día 1 de septiembre, donde, si habéis ido anotando, vais a observar que está seco y que no han cogido nada. Entonces, muchas veces nos mienten. Pues para despistar un poco y alejarnos del rodal. Así que, os invito a que un otoño lo probéis. Probéis este tipo de estudios. Y vais a ver cómo vuestras probabilidades y vuestro éxito van a ir en aumento. Y dicho esto, vamos a ver si encontramos algún tipo de setita que hemos ido ya encontrando. ¿Vale? De las primerizas. Que, bueno, suelen ser esas descomponedoras y tal. Que suelen fructificar las primeras. Y os comento un poquito que nos podemos encontrar de aquí a una semana. Aún es pronto, ¿eh? Quizás una semana. Pero una semana y media, yo creo, en 10 días, esto va a estar a tope. Venga. Vamos a ver si encontramos algo. Trufa. Busca. La tengo que entrenar, por cierto. Me han dicho que sí que se puede entrenar y que cada vez hay más gente que los entrena para coger, pues, níscalos, para coger boletus. Interesante, ¿no? Vamos a ver si puede ser este otoño. También estamos inmersos en la búsqueda de la trufa. Pero es más complicado. Bueno, a ver si encontramos algo que enseñaros antes de irnos al coche. Me tenía que haber lavado las manos. En el arroyo. Pero bueno, ahora más arriba. Venga, seguimos. Mirad, tenemos por aquí este tipo de estereum, hirsutum, que este lo que hace, pues, básicamente... Bueno, a ver, se dice que ataca a la madera muerta. Pero en realidad, este tipo de hongo, lo que hace, pues, es descomponerla, básicamente. Esto viene genial precisamente para la limpieza de los montes. Ya veis que aquí todo tiene su función en la naturaleza. Entonces, bueno, pues, este tipo de hongo... Trufa, quieta, quieta, no. ¿Quieta? No. Esto no se busca. Quieta. Este tipo de hongo lo que hace es descomponer, pues, precisamente, la madera muerta que nos podemos encontrar. ¿Es comestible? No. La verdad es que no tiene valor culinario alguno. Crece, sobre todo, en madera de esto que estamos viendo aquí. Madera de encina muerta, que va cayendo al suelo. Y este hongo lo que hace es descomponerlo. Bueno, pues, estos hongos son de los primeritos en fructificar. De hecho, se quedan a veces secos en verano. Y luego, con las primeras lluvias, vuelven otra vez a tope. Venga, vamos a ver qué encontramos más. Más cositas. Por cierto, para identificar, para ayudaros a identificar especies. Ojo, no lo hagáis para setas comestibles o que os vayáis a comer. Google Lens ahora, pues, nos permite identificar muchas especies de plantas y demás, que la verdad es que nos ha ido un montón a mirar. Por ejemplo, voy a poner aquí un pantallazo de lo que me marca, cuando le hacemos una foto, a esta plantita. ¿Esto qué es? Venga, chicos, examen. Esto es una jara. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver si encontramos, ya lo habéis visto, es una jara. Vamos a ver si encontramos otra especie de seta. Aunque haré un vídeo de esto, porque es bastante interesante. A ver si encontramos otra especie. Y nos ayuda a identificarla. Más o menos bien. Pero bueno, esto tampoco os fieis, insisto. Aunque pongáis comestibles Google Lens, no os fieis, porque muchas veces se equivoca. Sobre todo con el género amanita. Muchísimo cuidado, ¿vale? Porque igual le hacéis una foto de una manita así, blanquita, comestible, y os estáis comiendo una manita faloides, y os vais al hoyo. Venga, voy a ver si encuentro algo más que había visto por esta zona. Y os comento. Hola, trufa. Le pasamos el Google Lens a la trufa. Vamos a ver lo que saldría con ese perro. Aquí os lo dejo en pantalla. Mirad, aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? El pedo de lobo. Mucha gente con esta espora lo que hace es echarse la en heridas y demás. Y dicen que es cicatrizante. Estos son los típicos remedios naturales de los pueblos. Vamos a ver qué sale en el Google Lens. Ahí lo estaréis viendo. Este probablemente sea ya de la primavera, ¿vale? Porque esto ya del otoño va a ser que no. Y lleve aquí desde la primavera. Y ya veis, aguanta todo el verano. Y ahora sigue echando esporas. Esto es todoterreno. Bueno, ya habéis visto. Más o menos nos puede ayudar a identificar un poquito, ¿no? Estados atentos porque ya veréis el próximo vídeo de qué va. Vamos a jugar con Google. Bueno, mirad. Por aquí tenemos. He visto a lo lejos. Vamos a ver qué identificación nos dan de esta setita. Esta no la... O sea, la he visto muchas veces, pero nunca me he parado de identificarla y nada. Entonces vamos a ver qué identificación nos puede dar. Vale, pues ya lo he ido identificando. A veces cuesta bastante, ¿vale? Si no es una seta que, bueno, si tiene muchas posibles confusiones, cuesta bastante. Por eso no os recomiendo comeros cualquier cosa que os identifique el móvil y ni se os ocurra, ¿vale? Parece un tipo de Ginnopus. Eritropus. Puede ser, no lo sé. Depende, ¿vale? Muchas veces, pues, la decoloración y todo eso complica la identificación de la especie. Pero bueno, sea lo que fuere, no nos interesa, ¿vale? Así que lo descartamos. Pero bueno, ya sabemos precisamente eso. Que nos ha ayudado un poco a identificar qué tipo de seta es esa Ginnopus. Venga, seguimos. Bueno, y estas probablemente vayan a ser las últimas setas que veamos en el día de hoy, la verdad. Pues estoy ya al lado del coche y me voy a subir para irme a otro sitio, pero esto ya lo veréis en otro vídeo. Venga, voy a identificarlas, a ver qué nos sale. Bueno, pues según la identificación son las Ginnopus Dríophilus. Pues nada, ahora sería buscar identificación de la, bueno, la identificación de la seta, la ficha de la seta. Buscar información de ella y ya está. Insisto, yo no me la comería aunque fuese comestible, ¿vale? De hecho, esta seta, según su ficha, pues contiene toxinas que puede llegar a causar graves problemas intestinales, gastrointestinales, ¿vale? Entonces, mucho ojo con estas cosas. Trufa, no comas eso. Nada, gente, pues lo vamos dejando ya por aquí. Tengo al lado del coche. Yo me voy a marchar ya, madre mía, que mareo me ha dado al levantarme de una. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos sobre estos, ¿qué tenéis que hacer? Ya la temporada de setas comienza. Esto ya es cuestión de una semana. Diez días a lo sumo que estemos recolectando nuestros primeros boletus, nuestras primeras setitas. Y esto ya no para hasta diciembre, si Dios quiere, y se dan bien las condiciones. Que yo creo que este año no pinta nada mal. Está el mar muy caliente y van a venir muchas borrascas buenas. O eso esperamos. Luego igual dejan de llover ya y no nos comemos ni un mojón. Pero eso lo tendremos que ver en otro vídeo. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sé felices, gente. ¡Adiós! Bueno, mirad, me iba ya para casa. Ya son las ocho y pico de la tarde, se está haciendo de noche. Y he parado aquí en un sitio, ya es prácticamente de noche, de hecho ya ni lo veo, lo que he destapado. He parado en un sitio donde habitualmente suelen salir del género boletado, pero no suelen ser comestibles. Y mirad, hay pequeñitos, no sé cuáles son. Estos parecen los satanás, pero tampoco sabría decir exactamente si lo son o no. A ver, los he visto por aquí adelante. Ya os digo, es de noche, pero prácticamente lo que pasa es que de momento aún queda algo de luz. Mirad, he levantado aquí un poquillo, ¿veis? ¿Y habéis visto lo que sale por aquí? Sabecita rosa, se pone azul al rascarle. Curioso, ¿eh? Parece ahí un satanás, sin ser un satanás, tiene el tronco amarillento. Pero bueno, que haya aquí movimiento, apunta, apunta maneras. Me lo voy a guardar uno para identificarlo y ya está. Bueno, así el tronco, están saliendo ahora y el tronco ya está blandito. Ya veremos. Buena señal, sin duda alguna, que por esta zona haya algo. Bueno, me veis ya que me va a salir un oso de por ahí. Venga, vamos.